José María Mesa José María Mesa José María Mesa José María Mesa Marcándose la barriga como gato envenenado, la perra mochata, con los perros atrás, y cuando se alborota, a uno solo se lo va. La perra mochata, con los perros atrás, y cuando se alborota, a uno solo se lo va. Doctor Álvaro Rojano Solio, la esperanza siempre adelante. Para Eulalio y el doctor Antenor de la OZ, con futuro en Zapayán, ¡Upa! Y de nuevo, los parranderos de Mova, a Geni y a Geni de Rincón, ¡que viva la vida! ¡Upa! ¡Ay! ¡Compadre, a Geni de Río, para los niños preferen! ¡Vamos a barransear! ¡Cócelo Robinson de la OZ, y Marta Castillo, pura sombrita! ¡Upa! ¡Vamos pa' la sabana, Antonio Luis Guzmán, y Hermides Ortega Jr., pura tormenta cervecera! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ay! Le dicen perra mocha, ahí en el pueblo, porque a todos los perros, si en blancos y negro, los pone contentos y los deja alborotados. Tiene una traga linda, y es uno solito, se pone respondo, va. Y ella dice, que del perro mocho solo es ella, por eso el perro mocho, que ya está tragado. La perra mocha anda, con los perros atrás, y cuando se alborota, a uno solo se lo da. La perra mocha anda, con los perros atrás, y cuando se alborota, a uno solo se lo da. Y los demás con la rencilla, y los demás con la rencilla, peleando a todos los perros desesperados. Ella los deja, mirándoles hoy pa' arriba, rascándose la barriga, como gato envenenado. La perra mocha anda, con los perros atrás, y cuando se alborota, a uno solo se lo da. La perra mocha anda, con los perros atrás, y cuando se alborota, a uno solo se lo da. La perra mocha anda, con los perros atrás, y cuando se alborota, a uno solo se lo da.